Consagración del día al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón de Jesús, en este nuevo día que comienza, me acerco a ti. Te entrego mi vida, mis sueños y mis anhelos. Concédeme vivir este día en comunión contigo, siguiendo tu ejemplo de amor incondicional y misericordia. Que tu Sagrado Corazón sea mi refugio y mi fortaleza, en medio de las dificultades y desafíos. Que tu luz ilumine mi camino y tu paz llene mi ser, para que pueda irradiar tu amor a todos los que encuentre en mi camino. Señor Jesús, te pido que me ayudes a ser paciente y compasivo, a perdonar como tú perdonas y a servir a los demás con generosidad y entrega. Que mis acciones reflejen tu bondad y tu misericordia, y que pueda ser un instrumento de tu paz en un mundo que tanto lo necesita. Sagrado Corazón de Jesús, confío en tu infinita bondad y en tu poder sanador. Te consagro este día con la certeza de que tú estás a mi lado, guiándome y protegiéndome en todo momento. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.